...forjar equipo nuevo. Y parece que tú necesitas ayuda. ¿Necesitas algo especial? ¿Y la armadura que te hice? La utilicé. ¿Me parto el espinazo para forjar todo tipo de placas pectorales y protectores de hombros por toda la creación? ¿Y tú te presentas ante mí con el culo casi al aire? ¿Vale? Ándate con más cuidado la próxima vez. ¿Vale? No lo haré.